De manera simultánea, la Fiscalía General de la República realizó anoche registros en dos viviendas ubicadas en el cantón Quitasol del municipio de Tejutla, en Chalatenango, donde residían dos de cuatro sujetos presuntamente involucrados en un caso de feminicidio ocurrido en abril de este año. La víctima es una joven de 21 años. Los presuntos responsables serían miembros de una pandilla, informó la fiscal del caso. Ella desapareció el día 16 de abril del año 2022. Fue encontrada dos días después de su desaparición, el día 18 de abril, en la ribera del río Lempa, específicamente a la altura del Cacerío del Tule, Cantón Potrero Grande, jurisdicción del país. Durante la operación se capturó a uno de los acusados del feminicidio de la joven, mientras los otros tres responsables de este crimen ya se encuentran en prisión. Gracias. Gracias.